Música La noche está oscura, y si la noche está oscura, se ilumina el corazón, se ilumina el corazón Y si la noche está oscura, se ilumina el corazón, se ilumina el corazón, y si la noche está oscura Si te invade la premura, recuperas la ilusión, recuperas la ilusión, la música siempre cura. Te lo canto aquí al revés, lo digo en este sol, te lo digo en este sol y te lo canto al revés. Y yo lo canto al revés, te lo digo en este sol, te lo digo en este sol y yo lo canto al revés. Y aquí lo digo pues, pues alegra el corazón, pues alegra el corazón de la música y lo que es. ¡Gracias! 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 ¡ jadi ya! ¡Gracias! Hoy yo saludo a Daniel porque el sol no hay loco, hija Yo canto por todos lados, yo canto por todos lados Y siempre le pongo firma, yo canto por todos lados En estos versos trovados la amistad se reconfirma Vayan a ver los bordados, los bordados de Ana Irma Vayan a ver los bordados de Ana Irma Hoy que suena mi violín, ustedes no escucharán Hoy que suena mi violín Hoy que suena mi violín, ustedes lo escucharán Hoy que suena mi violín Es alegre serafín, las notas vienen y van Pues la amistad es al fin nuestro pueblo de Tanqueán Si la vida está muy dura, si la vida está muy dura Recupera la ilusión, recupera la ilusión Recupera la ilusión, si la vida está muy dura Si la vida está muy dura, recupera la ilusión La amistad siempre procura, pero para el corazón La música es una cura, medicina y sanación Ay quedó Gracias.